Salió ya en el Pleno que el Ayuntamiento está realizando, junto con la empresa de la obra y la asociación de comerciantes, una nueva reorganización de las zonas de aparcamiento en Seguro. Fundamentalmente porque desde la puesta en funcionamiento del aparcamiento soterráneo aquí en la plaza de la Alto Palancia, la situación del uso de algunas calles y algunas zonas hemos visto que ha crecido de una forma relativamente importante. Por otro lado también en su momento llegamos a un acuerdo con los comerciantes que cuando estuviera puesto el aparcamiento volveríamos a hacer un estudio de ver el grado de ocupación de todo lo que hay y valoraríamos la posibilidad de otras zonas nuevas de poder ampliar las zonas de rotación. Sabéis que tenemos tres zonas, la zona azul, la zona naranja y el aparcamiento y que bueno pues en concreto disponemos de 217 plazas en zona azul, de 57 en zona naranja y de 60 en lo que es el aparcamiento. Sobre estas plazas hay un grado de ocupación media, lo cual quiere decir que hay sitios que la ocupación es muy baja y hay sitios que, os tengo que decir, que está por encima del 80, toda la zona de la zona de la Cré de Luis Amigo, zona, podríamos decir, zona nueva, aquella tiene una ocupación muy importante, sin embargo la zona de por aquí arriba pues tiene una ocupación realmente pequeña. En este momento pues para que os hagáis una idea, tenemos concretamente, en la zona azul hay un promedio del 28% diario de ocupación y en la zona naranja de un 15%. O sea, son parámetros bajos pues para que realmente podamos tener tanta cantidad de... Sobre todo el alejamiento más que el número es la lejanía que hay algunas plazas, como aunque ahora pues la zona más distante es la zona naranja. Bien, como adelanté en su momento, pues con la zona de comerciantes les pedimos que nos dijeran fundamentalmente aquí, que es donde está el mogollón de... o el cogollo de la cantidad de las plazas de derrotación, cómo querían que la desembodiera. Primero nos dijeron que la zona azul que no la toquemos y que la zona naranja, que lo que son los tres núcleos importantes de lo que es la plaza San Pedro, la plaza La Sangre y la plaza Cova Santa, que la plaza Cova Santa se quede junto con lo que es la calle Colón, el apartamiento que hay en el seminario, y que se suprima todo el resto de plazas naranjas que hay, digamos, más distantes. Eso supondría que, concretamente, bueno, pues la coquina serie de números se deberán a reducir de las 57 plazas, pues prácticamente la mitad, un poco menos, un 40%, se eliminan y se quedarían solamente unas 32 plazas, creo que se quedan, de zona naranja de las 50 y pico, 57, que creo que hay en este momento. La zona azul, sin embargo, se nos ha pedido que se incremente en la calle Ferreros Amigo. Ferreros Amigo, sabéis que de cuatro partes hay tres, que es zona naranja, y la zona que está más cercana a la avenida España, pues en su día se dejó sin poner como zona azul. Ahora se nos ha pedido que se complete íntegramente la calle y así lo vamos a hacer. Tenemos también alguna petición, pero no es una petición unánime, de que la calle Sagunto se convierta en zona azul, pero nos parece ya mucha calle azul, mucha plaza azul, para el poco grado de apartamiento que se tiene. Por lo tanto, bueno, pues por un lado vamos a reducir con la naranja y por otro lado aumentamos con la azul, que es lo que se nos ha pedido. Con esto, bueno, pues creemos que vamos a estar un año de observación, vamos a ver cómo evoluciona, y si vemos que tiene una aceptación mayor y que funciona bien, pues lo dejaremos, y si no, pues volveremos a reestudiarlo. Digo cada año porque cada seis meses la empresa de la hora repinta las zonas donde están ellos. Entonces, claro, demora aprovechar esos momentos para quitar unas y poner otras. Entonces lo hacemos cada seis meses o cada año. Yo prefiero todo el año porque cojamos todos los periodos, porque lógicamente en verano hay un grado mayor de ocupación que en invierno. Entonces, el periodo, pues yo contesté al republicano que había que esperar un año, que termina el 31 de diciembre, para hacer una valoración concreta. Yo ya adelantaba, porque lógicamente estamos en contacto con los comerciantes, lo que era el sentido de los comerciantes, que no era lo que él pedía, que se eliminara el trabajo de la naranja. Entonces, esa zona de la naranja no se va a eliminar y va a ser como yo le adelanté, porque, en buena lógica, nosotros prácticamente todos los meses estamos en contacto con el comercio para ver no solamente este problema, sino otros problemas. Y este ya le habíamos comunicado que estaban por la labor de que las zonas más distantes se quitaran y lo que es la plaza de la Coba Santa y Trozo Calle Colón se mantuviera. Bien, con eso también os he puesto para recordaros los precios de las tarifas, que ya os adelanto que se incrementarán el IVA. Ahora nos han incrementado porque hasta el día 1 de enero no tienen derecho a la revisión, pero no vamos a aceptar más que se incremente el IVA. No se va a incrementar más, y no en todos los tramos. Y no en todos los tramos. Los tramos de más uso, esos se van a mantener. Eso también lo adelanto porque la empresa no lo sabe. Pero no le voy a aceptar el incremento lineal de todo, sino que los tramos, digamos, de mayor uso, que son los primeros tramos, concretamente el de 20 minutos del de 1 hora en la zona azul y el de 1 hora en la zona naranja, estos ya os adelanto que vamos a mantenerlos como están, se van a congelar, que son los que mayor uso tienen. Los que tienen mayor cantidad, que están más tiempo, que nos interesa que la gente rote, eso sí que se subirá al IVA. En concreto, la zona azul, el máximo, que son 2 horas, pues ese que vale 1,85, ese se subirá al IVA. Y en la zona naranja, lo que son 2, 3 y 4 horas, también sube el IVA. Pero el mínimo, que es 1 hora, que es lo que nosotros entendemos que es el periodo normal para que una persona vaya a comprar, pues ese no se tocará. Y el de 20 minutos y el de 60 tampoco. Con lo cual, aparte de esto, aquí hay unos datos más que os hago llegar. ¿A quién dice que se incremente la zona azul? ¿Has dicho? Los de la calle Frius Amigo. Los comercios de la calle Frius Amigo. ¿Esos piden que se incremente la zona azul? Sí, y la de la calle Sabre. ¿Pero si a ellos no les interesa que haya zona azul? No, no, a los comerciantes les interesa mucho. Sí, ¿por qué? Porque hay que ir a la calle Frius Amigo. No tienes que aparcar ahí, que tienes que ir lejos. Si tú para irte lejos, resulta que para irte a comprar, yo sé, una tienda, pues, un amor de corsetería, vas a aparcar a otra calle y antes de llegar allí, pasas por otra tienda, puedes estar en el hamicán de que te quedes a mitad camino. Entonces ellos lo que tienen es que hay sitios vacíos para que tú puedas llegar y aparcar. Esta es una situación que esto estaría bien, estaría bien, yo lo he dicho muchas veces, pero nunca he logrado que mis voces lleguen a comerciantes en realidad, que los comercios se implicaran en campañas, porque imaginaros lo que supone una hora en zona azul, estamos hablando de 0,60 céntimos. Claro, pero luego pasas a dos horas y te clavan 1,85. Pero claro, que las horas nadie nos interesa que esté un coche. La zona azul, las zonas que están, son de rotación, de que tú vas compras y te vas, no que dejes el coche y te vas a tu casa y lo dejas allí, porque cuando tú estás ahí en un coche dos horas, esas dos horas que allí no puede aparcar nadie. Eso tiene un sentido de que tú compras y te vas. ¿Por qué? Porque tienes que pagar. Entonces, nosotros aquí por 0,60, yo muchas veces lo he comentado a los comercios, que nosotros estamos dispuestos a hacer un ticket doble, donde el comercio, donde tú presentes el ticket y te hagas más de una compra, te abone los 0,60 euros. De esa forma, el aparcamiento sería gratis y la gente tendría más por si venir. Pero nunca nos lo van a ver que el comercio se implique en esta cuestión.